Hace calor, ¿eh? Estar en el norte Bueno, esta canción a mi no me gusta me cuesta más bien me cuesta hablar de las canciones creo que ellas hablan mejor o peor pero hablan por lo menos pero esta canción viene a decir que de la ventana del cristal de la casa hacia afuera todo es muy feo y más triste aún es que de la ventana de la casa hacia adentro también lo es, ¿no? esto es divididos lo feo es cuando hablan los generales lo bonito es cuando lo hacen los chavales en el barrio, en el patio de la escuela eso sí que son bonitas tierras me perdones cuando hablan telediario poesías cuando calla el malo ahorita nos es mejor calarse para hacernos tanto daño y es mejor largarse a contadero se desabra el mundo mientras tú y yo levantando un muro este es el menú siempre dividido lo feo es cuando hablan los presidentes convencidos de que engañan a su mujer lo bonito es cuando se mojan las varas evitando que lo hagan las vidas pero es esta lluvia en la mañana y estas ganas de hacer nada nos prohibieron para siempre las caradas y la pipa de agua ¿dónde están? ya quedó olvidada a contadero se desangra el muro mientras tú y yo levantando un muro levantando un muro este es el menú siempre dividido siempre dividido la violencia la violencia es que era para los necios la palabra de los sabios imposible solucionar a golpes lo que nunca se hicieron los sabios nuestros labios a contadero se desangra el muro mientras tú y yo levantando un muro este es el menú siempre dividido no